El Poder Legislativo está recorriendo la provincia para escuchar y buscar soluciones junto a todos los chaqueños y todas las chaqueñas. Somos de la comparsa Sapucai de General San Martín y esto es Sesionemos Juntos San Martín. Mirá cómo se vivió en la Escuela Especial Nº 10 Isidro Salvador Reynoso de General San Martín. La participación de toda la ciudadanía es una prioridad, por eso buscamos sumar cada vez más voces. Conoce más en www.legislaturachaco.gov.ar Poder Legislativo del Chaco. Somos tu voz. 2018, año del quincuagésimo periodo de Sesiones Ordinarias.